¡Vamos! Dices que ya no me amas Dices que ya no me quieres Amorcito, es lo que te pasa Dices que ya no me amas Dices que ya no me quieres Amorcito, es lo que te pasa Antes me adorabas como a nadie en el mundo Amorcito, por favor, miedo Antes me adorabas como a nadie en el mundo Amorcito, por favor, miedo Si tú te alejaste de mí Si tú tienes la culpa Amorcito, no me reclames Si tú te alejaste de mí Si tú tienes la culpa Amorcito, no me reclames Te fuiste por otro amor Yo sufrí por tu amor Amorcito, déjame en paz Te fuiste por otro amor Yo sufrí por tu amor Amorcito, déjame en paz Te fuiste por otro amor Ahora vuelves arrepentida Es muy tarde, chiquita Es muy tarde, chiquita Amorcito, discúlpame en paz Amorcito, ay, mi hijita Ay, mi hijita Ay, no me abandones Inculpables son mis amigas Inculpables son mis amigas Yo no quisiera perderte Amorcito, ay, no me dejes Inculpables son mis amigas Yo no quisiera perderte Amorcito, ay, no me dejes No te puedo perderte No te puedo perdonarte No te puedo disculparte Amorcito, déjame en paz No te puedo perdonarte No te puedo disculparte Amorcito, déjame en paz Tanto daño que me has hecho Heriste a mi corazón Amorcito, déjame en paz Tanto daño que me has hecho Heriste a mi corazón Amorcito, déjame en paz Déjame en paz Quiero ser libre Por favor Amorcito, déjame en paz Culpables son mis amigas Yo no quiero perderte Por interesada Caíste chiquita Amorcito, déjame en paz Amorcito, déjame en paz